Hoy es el sábado 18 de noviembre del año 2017 y el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis sobre la portada de la revista The Economist para el año 2018. The Economist año tras año crea una portada con la finalidad de mostrarle al mundo su visión del futuro cercano, por lo general este medio usa las tendencias del momento para intentar inferir el futuro. En una época de grandes cambios es relativamente fácil intentar visualizar lo que le espera la humanidad en los días por venir. The Economist es un medio completamente serio y con una gran cantidad de recursos a su alcance, por esta razón es interesante ver lo que se incluye en su portada este año. En esta ocasión The Economist decidió crear una portada compuesta por toda una serie de miniaturas a color colocadas cuidadosamente simulando una cuadrilla. En su pantalla usted puede observar estas 63 imágenes que intentan ilustrar las tendencias que definirán el futuro en el 2018. Si a las filas les asignamos una letra y a las columnas les asignamos un número, podemos darles un código de ubicación a cada una de estas pequeñas figuras. De esta forma el código A1 se le asigna a la nube con lluvia, el A2 a la gatita gorda rosa, etc. Después de eso todos se darán cuenta que las figuras presentan distintos colores, por tanto resulta sensato intentar agruparlas por color. Separamos las figuras azules que resultan ser 12, después seguimos con las figuras del rosa mexicano que son tan solo 7, abajo colocamos las de color verde que son 10, el rosa tenue son tan solo 5, las de color blanco son 7, reces son de color amarillo, 6 de color naranja, 2 de color crema y 1 de color violeta. Después de esto resulta curioso intentar agrupar a las figurillas por tema y por color, de esta forma podemos dar un análisis mucho más lógico. En primer lugar vemos al señor Macron y a la torre Eiffel de color azul, esto quizás simplemente haga referencia al papel de las reformas francesas que ocurrirán en el 2018. En el mismo color azul aparece la bandera de la Unión Europea con una estrella caída y la corona británica. A este conjunto le podemos sumar el Big Ben que aparece en color rosa, la imagen de Britania que aparece en color amarillo y también una taza de té que aparece en color blanco. Todo esto hace referencia a que por fin Inglaterra pondrá en práctica el tan anhelado Brexit en el 2018. Aunque también la presencia de la corona nos indica una posible sucesión en el trono del Reino Unido. En color azul aparece un cohete y un hongo nuclear, esto se refiere obviamente a las polémicas pruebas nucleares de un país como pudiera ser Corea del Norte. Por esta razón estas imágenes están relacionadas con el señor Kim Jong-un que aparece en color blanco. A pesar de esto no podemos descartar que también este conjunto haga referencia al acuerdo nuclear de Irán. En color azul aparece también unos personajes remando junto con unos esquís, esto hace referencia al hecho de que será el 2018 el año de los Juegos Olímpicos de Invierno. En el mismo color azul aparece un puente con agua, una nube y una montaña, estas figurillas nos hablan del control climático. A este conjunto también pudiéramos añadir un paraguas de color amarillo que simboliza la lluvia. La manipulación del clima ha dejado de ser un secreto y ha pasado al terreno de lo público gracias a la difusión del internet. Si usted me lo pregunta, controlar el clima es la prueba evidente de que a nuestras élites les gusta jugar a ser Dios. Porque de esta forma le estarán obligando a usted a dar gracias al señor Rockefeller o al señor Rothschild cada vez que llueva. La última imagen en color azul es la del símbolo del internet, esta imagen la podemos relacionar con un celular desbloqueado que aparece en color naranja. Y obviamente todo esto se refiere a la amenaza que representan los ciberataques para el año 2018. En color rosa podemos ver a la señora Angela Merkel junto con un viejito. Esto nos habla del llamado envejecimiento de la población en territorio alemán. De hecho los europeos a corto plazo tendrán que enfrentarse a una población cada vez más envejecida que requerirá toda clase de servicios. El único detalle es quien pagará todo esto. En color rosa también aparece una boleta electoral indicando claramente que habrá procesos electorales en el año 2018. Al lado de esta imagen he colocado a un péndulo. El péndulo va de la derecha a la izquierda y después regresa. Esto nos dice que en los países donde gobierna la derecha ganará la izquierda y viceversa. Reducido al español quiere decir que si usted es México y es gobernado por la derecha probablemente gane la izquierda en el año 2018. Después aparece un Ron y si le sumamos este robot de color amarillo nos daremos cuenta que esto se refiere al auge de la nueva revolución tecnológica que ya está iniciando en nuestra época. Continuando con esto vemos a una gatita que parece más bien una puerquita de color rosa. Esta imagen está relacionada con un conjunto de cuatro imágenes de color verde que son la cámara de cine, la carita triste, la carita feliz y la guitarra. El conjunto de estas imágenes nos habla de los escándalos sexuales en la industria del entretenimiento. La carita feliz probablemente se refiera al productor y la carita triste a los artistas abusados. Si nos pasamos al color verde observamos un tanque de guerra con un avión de combate. Aquí podemos añadir una gorra militar de color amarillo. Estas imágenes nos hablan de un posible conflicto local en el año 2018. En otras palabras el año próximo Medio Oriente continuará siendo literalmente un polvorín. Ahora vemos en color verde al símbolo del ADN. Esto nos habla simplemente del avance de la genética en el 2018. En color verde también aparece un cargador de un coche eléctrico. Esta imagen la podemos agrupar con otras más como lo serían el camello de color amarillo, el bocho amarillo, la bicicleta violeta y esta imagen de color naranja que hace referencia al petróleo. El conjunto de todo esto nos habla de la revolución energética de nuestro mundo. Se prevé que en el año 2018 la humanidad acelere su búsqueda de medios de transporte amigables con el medio ambiente. Siguiendo con todo esto vemos al continente africano de color verde y esta imagen la podemos relacionar con un mosquito de color rosa y un bebé del mismo color. Este conjunto nos habla del temor de la élite de que la población en África se incremente de forma exponencial en los próximos años y quizás estén buscando una forma de controlar todo esto en el año 2018. En color rosa aparece el señor Putin y esta figura la podemos relacionar con la copa del mundial que tendrá lugar en 2018 en Rusia. Le podemos agregar la catedral de San Basilio que aparece en color naranja. Todo esto nos indica que Rusia será un actor clave en los meses por venir. Además que este país tiene proceso electoral este próximo año. En color blanco también aparece el señor Ram Nadkobin quien funge como presidente de la India. La imagen nos habla del poder creciente de un país tan grande como lo es la India. En color blanco aparece la estatua de la libertad en clara referencia a los Estados Unidos y también aparece una fábrica. Estas imágenes están relacionadas con las caras de los presidentes de China y de la Unión Americana que aparecen en color amarillo. El conjunto nos habla del esfuerzo de Estados Unidos por evitar que las fábricas se sigan yendo a la China continental. Finalmente vemos en color amarillo dos imágenes que tienen que ver con el espacio exterior. Estos grabados los podemos relacionar con un telescopio color rosa que había quedado suelto. Este conjunto hace referencia de forma explícita al llamado clima espacial. Por un lado tenemos un asteroide y por otro un telescopio. Estas dos imágenes nos hablan de que es posible que ocurra el descubrimiento de más y más asteroides que tengan el potencial de afectar a nuestro planeta. Sin embargo si observamos la imagen de los planetas notaremos algo extraño. En su pantalla usted puede visualizar una imagen del tamaño relativo de los planetas del sistema solar. En el grabado de The Economist se distingue claramente Saturno y Júpiter. Los dos planetas más pequeños vendrían a ser Urano y Neptuno. Pero queda un quinto planeta cuyo tamaño relativo no encaja con ninguno del sistema solar. Esto último quizás nos indique que será el 2018. El año en que podamos visualizar un nuevo planeta en los cielos de la Tierra. Con esto quizás se confirmen las teorías de Hércolubus, Planeta X o Nibiru. Siguiendo con el análisis nos daremos cuenta que aparece un pez blanco. Un edificio similar a la Basílica de San Pedro de color blanco. Varios libros de color amarillo que pudieran ser el Corán o la Biblia. Una flor que tiene un gran parecido a un objeto usado en las misas católicas. Y todas estas imágenes hacen clara referencia al Vaticano y a la iglesia católica. Los sacerdotes católicos eran conocidos en la antigüedad como los hombres pez por su característico sombrero. Además de que se divierten echando agua a las personas como cuando un pez aletea en medio de un barco. A estas imágenes se les puede agregar una que incluye los símbolos de las tres religiones abrahámicas. Es decir el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todo esto nos habla de que en 2018 se acelerarán los planes para poder unificar a todas las religiones en una nueva. Donde probablemente se tenga que imprimir un nuevo libro sagrado. Por último vemos un payaso con ojos de fallecido y esto hace referencia a cambios en la industria del entretenimiento. El payaso ilustra a los medios tradicionales quienes agonizan ante la embestida del internet. Dos imágenes que nos faltaban de analizar eran la de una columna que hace referencia a la Grecia antigua. Y una gráfica de datos económicos. Este paro nos habla del hecho de que la economía será un tema importante en toda la comunidad europea el próximo año. En conclusión la portada de The Economist del 2018 simplemente marca las tendencias que se anticipan lleguen el próximo año. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos que le llamó más la atención sobre este análisis. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas suscribirte a este canal da clic aquí y si deseas ver más contenido da clic aquí.